Vaya, un día más, un día más que Dios los presta con vida y un día más para mostrarles a ustedes en este poquito de compras cuánto creen ustedes que gastamos Miren, amor, compramos estas cositas, miren, ve Cantones Las quiero probar Yo no he probado ninguna cosa de esas Tengo más de 20 años que no pruebo una cosa de esas, gracias a Dios, porque eso es malísimo Una maruchana, una maruchana Malísimo, malísimo Te me recuerda, este voy a hacer un día, voy a hacer así como así Malísimo, también malísimo Sí, lo voy a hacer un día como para mi salud No, yo la cuido, la cuido Déjeme cuidar mi salud y no, yo estoy diciendo que para los jóvenes está bien porque necesita todas las vitaminas Por eso, para los jóvenes, dije yo, para mí yo que tengo muchas cosas Ah, traje una harinita de pan, mire gente Ah, va a ser pancito francés Tengo días que no traigo, pero así traigo las libritas, gente, porque si no se me pierde Porque si no la adina nunca hace pan Miren que ya me cansé de esa adina Yo que nada, que se le va la mente, tiene que hacer pan La adina ha cambiado un montón porque ya no toma café, señora Les cuento que el deleite que tenía yo con ella, tomar café, me dijo ya no me haga Pero hay leche, agua, que demora no traigo Gente, compré tortillas de maíz para hacer flauta un día de esto, oiga Y estas las compré para hacer algún taco Un taco, un taquetiza Un taco con... Ahí le traje carne molida, pollo ¿Qué no traje? Lechuga Ay, hombre, espera aquí Yo mandé a Mauri a comprar cosas y él no trajo unas cosas Y si yo hubiera sido la del error Ay, Dios padre, mejor para que le cuento No, ya no, yo voy a cambiar Ya no tengo tiempo para quitarme la vida Ya no tengo tiempo para molestarme Yo he cambiado un montón, dina Vale Compré aceite, gente, porque no tenía Entonces, mira, este traje es lo que no tenía Orizol, porque a Diego le gusta Orizol ¿Por Diego cambió Orizol a Orizol? Por Diego cambió el aceite del otro a Orizol, señores Porque Diego de Orizol toma Comprame una librita de carne, mire, mire, la puede ver Mire, esta es la mejor carne y la más cara Espérame, déjeme contarle algo Hace unos meses atrás, o un mes, estaba a 11 dólares la libra Y hoy estaba a 6.99, dina A 7 pesitos, pues, por libro ¿La vez pasada cómo está? A 11, dina ¿Y este salmón a cómo lo compró? A 5 y algo, una porcioncita Porque está chiquito Pero enséñalo ahí cuánto vale Yo no lo veo Aquí está, 5 ¿Y en este? Ay, Mauri, nos trae el precio este Mire, 5 O los dos valen 5 5.32 Este lo trae No, Mauri Ya lo quitaron, pero lo mismo vale Este es para dos almuerzos Dos almuerzos saludables para don Mauri O uno para él y uno para la dina Pero como la dina no le gusta Ay, no Y tengo que ir al mercado a comprar pila Que es Mauri Miren gente, entonces Mauri compró carne Que ahorita voy a llamar Carne molida de la mejor Sí Mire, carne molida de la mejor Mire, ¿y cuánto vale 3 libras? ¿Y por qué la compré así premium? Sí, yo compré la mejor Pero ¿por qué se llama premium? Por eso premium es que es mejor La otra es regular Que trae mucha grasa Esta es un poquito más cuidadita La otra trae más La otra es hecha solo de grasa Claro ¿Cómo va a haber una carne hecha solo de grasa? Es que todos los cortos Que van haciendo los muelen Esta es carne molida Bueno, esta la voy a dividir en porciones Pero después, no, ahorita Bueno, es que yo voy la que ando aquí en la cocina Mauri Usted está ahí hablando con los suscriptores Ah, va, vaya pues Vaya pues Para que haya amor y paz Para amor y paz Si quiere que haya amor y paz Por favor Usted platique y a mí deje Usted no quiere pleitos No, no quiero pleitos Por favor Va, qué bueno Ah, miren Tengo esta también Mi hija Lentejas Dígame cómo dice en inglés Lentejas No, lento soup Lento Lento soup Vos, Mauri Ya has comido lentejas en tu vida Claro Y no he trabajado en un restaurante italiano ¿Y cómo las has comido? Ricas Riquísimas ¿Cómo las has comido? Sola sopita Es un aperitivo Eso no trae carne No trae nada ¿No trae pan? No Mire, las sopitas más comunes En los restaurantes italianos Es lento soup Minestrone soup ¿Vaya para allá? Minestrone No, John Fíjate que yo sé que ¿Vaya para allá Luna? Potato soup Crab soup Mira, mira, mira Déjala, baja Valina 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 Calmado Luna Vos la única que Mire la carne Le ha vejeado Vaya Entonces lo que quiero decir Yo no sé cómo hace Pero la iris le da a mi nieto Le da lento soup A ver cómo se cocina Vaya Luna Vaya para allá Espérame Vaya Luna Venga aquí Venga Venga Pepito Más Luna 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 Más Más ve Rápido Luna Luna Venga 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 Cerrar Usted ahí Venga Te ganamos La partida Luna Te la ganamos Vaya Luna Bye bye Salud Por eso le hicimos Este volado Pero cuando no queremos Que estén ahí No estamos Que estén aquí De estas Bueno De las lentejas Que vamos hablando La iris Mi hija Le cocina No sé cómo la hace Pero le voy a preguntar La receta Pero dice la iris Que eso es saludable Que no sé qué Que no sé cuánto Yo no sé realmente Mire Las sopas más comunes En los de United States Pero para antes De comer la cena O el almuerzo Hay una sopa De onion soup De cebollita Nunca comí yo eso Sí Ya saben Los suscriptores Que a mí me gustan Ahí está La pollo tortilla soup La cebolla Chicken tortilla soup Vaya mire Y así yo Agarro mi porción Cada vez que necesito Ya no tengo que descongelar A toda ¿Ves? ¿Ves? Quiero hacer unas tortitas De carne O unas albóndigas Ya agarro Un almuerzo Un desayuno Una cena Quiero ver aquí Este Este de ahí Para hacer taquetiza Ah la carne molida Para taco Ah pues esta Dejémosla así Porque queremos taco Está seguro Y no deseamos Hecho siempre Carne molida Carne molida Vale Como ustedes pueden ver Su cartoncito de huevos No puede faltar Miren Cinco dólares Vale el cartoncito de huevos No sé como está En otros lados San Salvador Santa Ana Huachapán Ya se la enseñó Ya ya la enseñé Pero igual voy a dividir ¿Va a dividir? Una porción Cree que no se va a ir De un solo cachimbazo Un día Ah y no hemos estrenado La cosa Vamos Ajá Con el pollo Y todo Un solo cachimbazo Las cebollines Chorizos Y todo Volado Ah y cierto No le hemos estrenado Pero me trajo Una pechuga Con hueso Con hueso No si es con hueso Es para sopa Ay hombre Si es con hueso Es con hueso Es para asar Ah Así la venden siempre Hay pechuga sin hueso Y pechuga con hueso Bueno la voy a poner Esta aquí Y la voy a marinar Un día Miren La Dina trajo Garbanzos Mire Ay si Por hacer tamales Mirá Mirá Ha comido garbanzos Pero llama Si ve Ah dice así De chick Chickpeas Chickpeas Garbanzos Chama Y de que país Está en inglés Dina Y de que país Es pues Ah eso si no lo puedo contestar Dina Made in A mi me gustaba Buscar made in Antes Pero ya no España dice Ve Y No la goya Es de España Dina Ah pues no Bueno esta la voy a marinar Un día de estos Para hacer Una Ay no hemos hecho Esa carnita San Rica San Rosa Este es para mis dientes Los cebollines Esos no van cebollines Esos no van cebollines Esos no van cebollines Esos no van cebollines Ay usted Mira cebollines Para mi es cebollines Porque los que venden aquí Eso No hombre Así como la uña Millo Chiqui Eso no se puede comer Maury No la disfruta Va No hombre Me siento cargar Entonces la cebolla entera Quiere usted Yo la cebolla Está dispuesta a comer cebollines enteras Si Yo como cebollines enteras No sabemos Ya Vos Que opinas de mi Maury Que como cebollines enteras Yo no opino nada Dina No porque yo no puedo Cambiarle los gustos Pero sentís que Que huele a cebolla O que Yo no puedo No le puedo opinar Dina Es malo opinar Uno de sus parejas No La pregunta es normal ¿Sentís que huele a cebolla? Si o no Dicen que uno no A mi no me gusta El olor a cebolla Pero No importa ¿Sentís que yo huelo a cebolla? Que no Dina No Lo dice así Como No Es que siento que lo dice Ya uno bañado No siente dolor de nada Si no se baña Pues siempre Dicen que la gente Que come cebolla Y ajo Se le siente Los chinos Si Porque desde niños Comen eso Los chinos A ellos se le siente el olor A cigarro Y a cebolla No Ajo Pero dicen que Para que no se le acerquen Los malos espíritus Es decir que todo Es un malo espíritu Por eso comence Un ajo Para que uno se le acerque Porque nosotros Malos espíritus Y así de fácil Miren Así de fácil Se fueron 154 maracandacas Algo que no hayan enseñado Por la carne Por la carne Por eso Comprar carnitas Ah Pero no es obligación Comer carne Lo que pasa Que Bueno Pero Baja por la carne Nos gastamos 150 dólares En comida hoy Pero porque compramos Carnes premium Dije Maury Ajá Correcto No compramos una carne Cualquiera Claro Vaya Lo vamos a morir Y que lo va a llevar Carne fría Es como el carro Que el carro le echamos A la mejor gasolina Sí A la moto A la moto Ajá A la mejor gasolina Ajá Super Ajá Es cierto No les voy a contar esto Ayer salimos con Maury Bueno ayer Antier no me acuerdo cuándo Este salimos con Maury Y pasamos por una pupusería Que nos gustaba Y Maury pidió Seis O cuatro Tres Cuatro Cuatro pupusas De un solo Y Maury las aprobó Y cuando las aprobó Las sintió buenas Y se me quedaba viendo Mira así ve Y yo le dije Que eres otra Verdad Y el fin me dijo Anda de pedirle a Maury Si cuando los muramos Lo único que los vamos a llevar Es lo que los comemos Le digo yo va Y se fue a pedirla va Y se la dieron Y le dijo Así con el plato ¿Crees que me puede dar otra pupusa? Porque la mujer estaba ocupada Estaba bien busy Y la señora Si como no Olense como quiera Y se la daba Y se la tipuja a Maury Y al rato Y la miradita Yo le conozco a Maury La miradita de hambre Y yo le sentí cabalito Que Maury tenía Así como que Me cabe otra dina Ah y ahora es comer Y me dijo Si ya te voy a hacer Y me dijo Y me dijo Maury Este me cabe Y le dijo Cométela Maury Y le dijo No son todos los días Que vos te comes Seis pupusas Le digo Seis me volé Cométela Y cuando vine a tomar café con pan Y todo eso Yo no soy tonto Yo no me dejo de tomar Mis deleites En la vida Y se la comió Miren gente Es que yo no sé Como que sentía Como que estaba mezquineando Así es que Entonces mejor Los vemos otro ratito Dime Porque ya vamos a ver La hora de comer Salud Buen provecho Bye